¿Qué tal amigas y amigos? Estas son las noticias más destacadas de este 3 de julio de 2019. Aplastado y electrocutado, lo que habría revelado la autopsia del capitán Acosta Lévaro. Según filtraciones a la prensa de la autopsia, se determina que la causa de la muerte fue edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda, debido a rhabdomiólisis por politraumatismo generalizado, lo que puede entenderse como que habría sido aplastado. El exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray, difundió un informe que le fue filtrado y que hace alusión a que el cuerpo del capitán presentaba 16 costillas afracturadas, tabique nasal roto, excoriaciones, hematomas en los muslos y quemaduras en los pies. Por su parte, la fiscal en el exilio, Luisa Ortega Díaz, con quien conversamos esta mañana, manifestó que tiene personas en Venezuela que envían esta información y que con ella se está armando un expediente desde el exilio. La autopsia evidencia que el capitán de Corbeta, Acosta Arevalo, fue gravemente torturado. Indudablemente que esa autopsia hay que analizarla en el contexto de todo lo ocurrido. Hay que tomar entrevistas, pero eso no va a ser posible en Venezuela. Pero fíjate que hay algo que se evidencia también, Sergio, y es que, mira, hay contradicciones en el seno de los funcionarios públicos que actuaron en este caso. La diputada Adelsa Solórzano denunció que la fiscal Josefina Bravo no ordenó la entrega del cuerpo del capitán a sus familiares. Dijo también que en estos casos la Ley de Servicios Funerarios establece que debido a la investigación el cadáver no puede ser cremado. Familiares de presos políticos acudieron a la sede de la DGCIM ante la alarma de un posible motín en el recinto. Allí expresaron sus inquietudes y sus temores. Me acabo de enterar de lo que está pasando en el DGCIM y mi hijo, temo por la vida de él, ellos están asinados, son 60 personas que están en unas condiciones infrahumanas. Él fue apresado hace 13 meses y fue torturado con bolsas plásticas y las esposas se las apretaron tanto que se sacaron llagas. Le daban con palos, lo estuvieron en un cuarto oscuro 33 días donde le tiraban la comida al suelo. Queremos sencillamente que la delegación de la ONU se haga presente y si no es capaz de entrar al DGCIM, sencillamente, señores de la ONU, tomen sus maletas y váyanse. El embajador de Venezuela ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que vaya a Venezuela. Que la comisión se traslade a Venezuela, que vaya a ver toda la situación general de derechos humanos, la situación general de los presos políticos, de los asesinatos y de la tortura. La madre de Rufo Chacón asegura que tiene la esperanza de que su hijo puede volver a ver. Yo creo que usted no pierde la esperanza, señora Adriana. No, no, mamá, mamá. Aunque los médicos han informado que es imposible que esto ocurra, la señora Adriana Parada ha recibido el apoyo de varios entes gubernamentales de otros países. Pero estamos fuertes y no vamos a dejar que nos callen, que nos callen, no. Aquí es un país que quieren callar realmente, a mí no va a callar nadie. Aparte de eso, pues, mi hijo, pues no puedo decir que está bien porque pues le dañaron la vida, como usted dice. Sí. Y pues, como le dijera yo, le apagaron lo que es un punto de su vida a un niño que estaba ya graduándose de bachillería. Luego de mes y medio, reapareció el diputado Miguel Pizarro. El pasado 14 de mayo, a Pizarro, junto con otros diputados, le fue llenada su inmunidad parlamentaria. Este miércoles se presentó en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza, para denunciar los casos de Acosta y el joven Rufo Chacón. Soy tan solo uno de los tantos ejemplos de la violación sistemática de los derechos humanos que ocurre en Venezuela y que es un patrón de conducta del Estado venezolano. Según cifras publicadas por las propias Naciones Unidas, 7 millones de venezolanos necesitan hoy ayuda humanitaria. Más de 4 millones han migrado a causa de la emergencia humanitaria compleja y se han documentado al menos 630 casos de presos políticos. Muchos de ellos víctimas de tratos crueles y de tortura. Aunque se hacen llamados a la calle para el próximo 5 de julio, la población manifiesta estar cansada de ello. Leopoldo López se pidió a los venezolanos manifestarse de nuevo en las calles contra el régimen. Juan Guaidó hizo un recorrido por Caracas tratando de captar la atención de la gente. Y el nuevo presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, David Sosa, hizo un llamado a la comunidad estudiantil a sumarse a la movilización. Mientras tanto, el diálogo sigue siendo la premisa del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Su llegada a Santa Lucía para estar presente en la reunión de la conferencia de jefes de gobierno de la CARICOM, Guterres se dijo que uno de los temas a discutir será el caso Venezuela. Insistió en que el diálogo es la única forma de lograr una solución pacífica a la crisis en el país. Y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos continúa con sus sanciones. Esta vez le tocó el turno a Cuba Metales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros sancionó a Cuba Metales, la empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, por su continua importación del crudo de Venezuela. Según dice el comunicado, Cuba, a cambio de este petróleo, continúa brindando apoyo incluida a la defensa, inteligencia y asistencia de seguridad al régimen de Maduro. Para cerrar les comentamos que varias redes sociales dejaron de funcionar en diversos países del mundo. Aunque no se ha dado una explicación oficial, Instagram, Facebook y WhatsApp, las cuales pertenecen al mismo grupo, presentaron fallas en varias naciones, principalmente en Estados Unidos, Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda y Sudamérica. Al menos para el momento en que grabábamos lo que es noticia, las redes seguían caídas. Será hasta la próxima. Chao. Se les queda.